Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidas una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. Los Guardianes con más onda de Marvel están listos para el último baile. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel Studios, ahora solo en cine. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el partido en marcha. Atlético Mineiro contra Fluminense. Guilherme Garana. Antonio Carlos. Renato Augusto. Va sacando el balón, a dividir. Balón largo. Quien vio un pelotazo muy largo. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Pero justito le cortaron el pase. ¡Alonso! El envío largo que se hizo. Aquí cortaba. ¡Buga! ¡Buga! ¡Largo envío! Renato Augusto. Renato Augusto. Pelota larga. Si está habilitado y... ¡No ya está! ¡Gol! Señoras y señores. Mirá que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar. Impresionante esfuerzo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. ¡Gol! 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 Señoras y señores. 1-0. Ganando. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Hulk. Paulinia. Paulinia. Saraccio. Y abre jugo a la izquierda. No rechaza curado. Guillermo Arana. Colocar. Limpia la cancha. Saraccio. Marco de Villa y córner. Nuevo tiro de Kina. El córner corto. Guillermo Arana. Van afuera. Van afuera. Van afuera. El pescallo. Se la pelleca de atrás limpito. Terence. Irán. Atlético Mineiro está enfocándose en no empeorar su situación. Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal. Hulk. Guillermo Arana. Pilota larga. La rechaza curado. Tiro. Tiro. Hulk. Alan Franco. A lo largo. Martinelli. El tiro largo. Traba lucha y gana. Otavio. Sarabia. El envío largo que se hizo. Marcelo. Va por afuera. Guillermo Arana. Se la rechazaron justito. Cierre justito. Buen cierre. Alan Franco. Limpia. Renato Busto. Marcelo. Marcelo. Gino. Gino. Tirant. Abre juego. Martinelli. Sigue capando el joven. Otavio Allí a dividir Kulk Abriendo a juego por ese lado Marcelo Tirans Va sacando el balón A dividir Marca lateral Largo pilotazo Aquí el cambio de frente Atención En el arco ¡Oh! ¡Oh! Se va reventando el balón Martirelli Martirelli Alan Franco A dividir la pelota Y el árbitro marca el final del primer tiempo Señoras y señores Está llanando Un tanto contra cero Sí, un muy buen primer tiempo, agradable Parecía que lo pasaba por encima El gol iba a ser el punto inicial Lindo partido, lindo primer tiempo Lindo primer tiempo Lo compartimos con todos ustedes Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Tienen tiempo suficiente para reaccionar La orden del juez El segundo tiempo en marcha Atlético Mineiro Se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar y hasta ganar Antes que estaba dubitativo para sacarla Allí el córner corto Renato Augusto Así matándola Así matándola Renato Augusto Tenía la marca muy encima En cuanto quiso girar la perdió Quizá era mejor descargar en un compañero Largo envío Largo envío Largo envío Lateral Zaracho Igor Gómez Entregando ese balón El centro que va El centro que va Renato Augusto Largo envío Marcelo Renato Augusto Limpia El tiro largo que se viene Tiro Marca lateral Tiro Dirán Este Marcelo Martirelli Cambio de frente El rechazo El rechazo El rechazo Ful Tiene que seguir atacando de esa forma ¿Qué te parece la torre? Un rato vos, un rato yo a la pelota Tocándola para la derecha Tocándola para la derecha Eciendo el zablazo largo Al lateral Fuga Renato Augusto Renato Augusto La falta de posesión hace que el partido se le ponga puesta arriba No es el mejor camino para llegar al empate Quiere escapar de la marca, lo logra Traba y quita Ful Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba Gano Gano Abriendo fuego por ese lado Centro va el centro va Tocándola Señoras y señores Abra corner Atención Cabezazo Tengo el punto penal No le pudo dar de lleno Casi que fue un roce de fiado Salamia Salamia Ligo Númez Ful Salamia Ligo Númez Ful Salva el arquero señoras y señores El partido es así Tan enredado, mucha disputa, mucha tensión A sacando el balón, a dividir Salamia Se engoló y no La regaló Y no Dominando la pelota, levanta la cabeza Terence Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando Marcelo Este Marcelo Quino Este Marcelo Ahí está Bien le pega la pelota a este chico Buena comba Pasa por encima de los dos últimos hombres Muy bien, bajó rápido Qué bien el arquero Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho ¡Renato Augusto! Sí, el córner corto Cierre Jutito Buen cierre Dicen que la mejor defensa siempre es el ataque, ¿no? Y este equipo sabe que la mejor manera de defender la ventaja es ampliándola ¡Liva! ¡Liva! Pelota de izquierda Poniendo el cuerpo Salabia Salabia Alonso Limpia Traba y quita Guilherme Arana Alonso 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 Allí va El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos ¡Liva! ¡Liva! ¡Ligor Gómez! ¡Otavia! ¡Zaracho! ¡Ligor Gómez! ¡Marcelo! El árbitro, señoras y señores Marca el final Se ha terminado el partido Bueno, es cierto Pudo ganar cualquiera Tuvieron algo de mala suerte Y tampoco lo favorecieron mucho los rebotes Es increíble La cantidad de chances que desperdiciaron Tuvieron muy imprecisos De cara al gol Nos vamos, Diego Gracias a ustedes del otro lado